...a decir, no, este día va a ser muy bueno. Paso situaciones y seguimos con la sonrisa en nuestra cara, en nuestro rostro, y decimos, no, este día va a ser muy bueno. Y seguimos y terminamos el día así, y le doy gracias al Señor porque puedo trabajar con ella, nos podemos adelantar mutuamente, pero así, yo no trabajara con ella, yo sé que como cristiana yo debo adelantar a tu mamá. Y le doy gracias al Señor por ver la cara de mis hermanos una vez más en esta noche, de saber que puedo contarnos todavía con tu vida, de saber que los cuidadores han estado buscados en nosotros, y que a nosotros no nos ha derrotado, porque si estamos aquí en la casa de los señores, porque seguimos en pie de la cama. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor Jesucristo por decirme en su amor, que siente a ese mismo, también por recatarme, delante de toda la congregación, le pido perdón a mi pastor y a todos los sujetos, que dice la palabra de Dios y que sabe hacer lo bueno, y no lo hace en la cama. Genial en esta noche, por ser un Dios tan bueno conmigo, de saber que en el mundo hay tanta maldad, tantas situaciones que pasan allá afuera, accidentes, y no nos aguarda cada uno de nosotros, y nos mantiene con vida, pero esa tragedia que ha pasado con esta artista, yo pienso, o sea, ¿qué serían mis hijas si un accidente así hubiese pasado y más o menos entrar en los caminos del Señor? Pero le doy gracias a Dios por estar con un día, por poder seguir conmigo y amando con ellas, y aún con ustedes, mis hermanos. Gracias, Señor. Yo también quiero darle gracias a mi Señor por mantenerme sana, muy completa. Gracias. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Le doy gracias a Dios porque puedo tener una familia que sé que Dios me la dio por una razón. Amén. Y también le doy gracias al Señor porque yo puedo estar viviendo aquí y esto tiene una razón por la cual yo vivo. Le doy gracias al Señor porque cada día me puede. Yo lo quiero muy respetar y siempre, como que a veces viene el enemigo, pero yo soy feliz, sé que voy a seguir en la roca porque yo tengo esa fe y yo sé que puedo seguir abajo. Amén. Le doy gracias a Dios por lo que tiene en su casa, por lo que tiene en su casa, por lo que tiene en nosotros, por lo que tiene en cualquier lugar de aquí, por lo que está en el templo, porque el Señor ya no me incluyo, y por tener conmigo a todos ustedes en la casa, en el templo. Amén. Yo le doy gracias a Dios por tenerme aquí en su casa, por mi salvación. Y también le quiero pedir a perdón a mi Dios, que en realidad le he faltado. En mi trabajo he tenido la actitud que leyendo la palabra he podido ver que he pecado y le he pedido perdón a mi Señor. En realidad, con reconocimiento que me da y he podido ver, he podido, he podido, he podido penetrar mi principal lado de que he pecado y le he pedido a mi Señor lo que me doy. Gracias, Señor. Gracias. 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 Jesús 1.7 dice, la Cristo gracias a la sangre federal, se dejó una liberación y el perdón de todo el pecado. Yo quiero agradecer al Señor porque, verdad, yo cometí tantas cosas malas en el mundo, pero ahora las estoy pagando. No las estoy pagando en un día, sino que es todo. Yo no estoy dando la ansiedad de nadie, gracias a Dios del pecado. Yo quiero agradecer al Señor porque, yo me fallo, no, de tantas cosas malas que hice. Amén. Amén. Bueno, damos paso a la palabra. Gracias, Señor. Quiero agradecer a todos los discípulos que se han guardado en el día. Gracias a todos los que nos van a hacer en su pueblo. También quiero seguir aprendiendo las cosas que yo hago, que yo soy público, que yo estoy entendiendo, proyecto para mi familia. Gracias. 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 a dejar en mi casa, por haberme cuidado todos estos días y reconocer que soy indigna de recibir lo que me da. Yo le doy gracias a Dios porque me tiene aquí en su casa, porque me hizo ver algo que no entendía, en la cual era que me levantaba por ir al colegio, tenía alarma, me levantaba asustado, me levantaba a ver la hora, eran tres y media, tres días seguidos, pues el martes miembros que viví la misma hora, me levanté a la misma hora y recién hoy día no entendí que Dios era el que me levantaba, era para orar por mi alma, para orar por mi mamá y yo veía que no tenía sueño, que no tenía ni ganas de dormir y era esa la razón que Dios me llamaba para que llore por mi alma, por mi mamá y por mi familia para que no nos separemos de las cosas de Dios. Gracias. Amén. 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 Amén.